La bondad y la maldad Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía Contienen exclusivamente material informativo, no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie Y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha Hola, aquí estamos nuevamente La bondad y la maldad Se trata de dos términos por completos subjetivos Estrechamente ligados al estado de purificación o contaminación del amor Desarrollado por el individuo de quien se trata Pero por qué digo términos completamente subjetivos Subjetivos en dos sentidos Uno, y que probablemente todos hayan entendido ¿Cuál es la interpretación o percepción en la sociedad En un determinado momento y lugar De qué es lo bueno y qué es lo malo? Es decir, en un lugar donde hay solo terroristas Y que matan gente En ese lugar, estrictamente, esa actitud será buena Piensan que lo están haciendo por algún bien común mayor Y entonces es parte de su bondad Entendido de esa manera Es muy subjetivo Pero me quería referir también A otro sentido De la palabra subjetividad Respecto de estos dos términos Me refiero A que Ellos aluden A Una aparente virtud O defecto De De la personalidad O del alma Por así decirlo Del ser humano Pero están totalmente creados Por el ser humano Es decir Si profundizamos filosóficamente Y nos retrotraemos A épocas En que la humanidad no existía Y las ha habido Estos términos No existían No existía nada En realidad Que fuese bueno O fuese malo Simplemente Lo que había Estaba Y era Sin ninguna connotación Dual Es decir Antes de los otros Todo era Unicidad No blanco y negro No bueno y malo No justo y injusto Y así sucesivamente No existían las opiniones Entonces todo lo que sucedía En el universo Simplemente era Habiendo dejado esta Acotación clara Entonces continuaremos Con el tema Nuestro Dentro De nuestro Ámbito O atmósfera Reducida Que nuestra Pequeña humanidad Y diremos Como bien se suele decir Tanto la bondad Como la maldad Coexisten dentro Del ser humano Son las dos caras De una misma moneda De manera similar A como ocurre Con el amor Y el odio No existe una forma De medir Cuanto de la bondad O maldad Expresada Por una persona Nace con su personalidad Y cuál es la dosis Que va creciendo Como producto De sus vivencias Enseñanzas Y experiencias En el medio ambiente En el que se mueve Dejemos expresa constancia De que No se trata De una contradicción Conceptual Cuando yo Siempre me refiero Para los que me conocen A la aseveración De que cuando El ser humano Nace Lo hace Con el amor En su estado Más puro Yo siempre me refiero A este A esta connotación Sobre todo En mis libros Deberemos Detenernos En este punto Y explicar El tema El amor En su estado Más puro Se encuentra Latente Dentro de esa Masa energética Que somos El amor Es la masa Energética Pero al igual Que el alma Se instala Dentro de nosotros Al materializarnos En un cuerpo Es decir Que el amor Llega a nosotros Con toda su pureza En su condición De masa energética Es recién Al contactarse Con el cuerpo Tangible Que se abren Todas las posibilidades De contaminación Es entonces Que las características De su incipiente Personalidad Podrán cargar Con las diferentes Posibilidades De desarrollo De la bondad Y la maldad En sus tan variadas Voces Todo pasa Por la intencionalidad Y no por el resultado De las acciones Volviendo a nuestro tema Diremos que será necesaria La intención De causar Un daño O perjuicio Para que exista maldad De la misma manera Se requerirá La intención De causar Un beneficio O el bien A alguien Para que quede Manifestada La bondad El éxito En el proceso De regreso A nuestros orígenes Con la consecuente Purificación Completa De nuestro amor Quitará Todo resabio De maldad Existente En el alma Del individuo Puesto que Los orígenes De donde proviene Su masa energética Son aún Anteriores A las propias Características De su personalidad Muchas gracias Y hasta la próxima